Amigos del Deporte Rey, muy buenas tardes a todos. Como siempre, gracias por acompañarnos en la cobertura de donde será un fascinante encuentro ocupado por un aire dramático, ya que la lluvia decidió acompañarnos el día de hoy. Pero la fanaticada se ve lista, aunque muy mojada, para este increíble partido que tendremos a continuación. Este es un estadio pensado para el Juego de Elite, tiene un ambiente exquisito. ¡Vamos! Señoras y señores, por allá abajo se acomodan todos, ¿ah? Está por comenzar el partido. New World's Old Boys ante Palestino. Jiménez. Dávila. La tira larga cerca del área. ¡Vamos! ¡Tremendo cómo se le tiró! Intenta con los pasos largos, pero le faltó precisión. Arraga de mal y corta el avance. ¡Verez! Pero paso largo a dividir. Gran corrida por el lateral izquierdo, veremos si la aprovechan. ¡Rodríguez! Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar al centro. Avance, no lo pueden parar. Carrasco, ayuda en defensa. Un jugador completo como pocos. Qué importante es ese desvigue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una vez, le pegó no más. Gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Golazo! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. ¡Golazo! ¡Golazo! Se la pasa al arquero. ¡Golazo! 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 Fernández. Romo. Romo. La juega en largo. ¡Golazo! Recupera la pelota. Está solo Ahí va oportunidad de gol Sin compromisos La revienta Pérez La juega hacia arriba Dávila Pasó Atención con el disparo Ahí va Para mí es Saki de Vita Pérez 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 Pelotazo largo del arquero Abre la defensa Con los pases Entre líneas Fernández Recibe con peligro Me parece a mí O los de arriba Se están moviendo mucho Sí Claudio Están jugando Con un falso 9 Como tantos equipos Lo hacen hoy en día Noté que no están Tan estáticos Salen permanentemente De su zona de influencia Claro porque así Se va a ir imprevisibles Para los defensores De la fuera Se repite Para buscar la pelota De la primera posición Amigas y amigos Nos vamos al descanso Ambos equipos Se retiran a los vestuarios Irse al descanso Ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima A no confiarse En lo particular Su actuación Me gustó muchísimo Y estoy seguro De que a la gente también Los jugadores deben estar Muy contentos Por el resultado La cuestión es Podrán mantener la ventaja 45 minutos más Palestino Finaliza la primera mitad Con un acero Bastante ajustado Durante el entretiempo Vamos a analizar Cómo han sido Estos 45 minutos iniciales Ya se juega Ya se vive La segunda parte Del partido Palestino Está ganando Por la mínima diferencia ¡Qué buena tajada no más! Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador La juega bien Hacia adelante Soto Corta el pase Y tranquiliza Se esfuerza Y sigue avanzando Jiménez Allí va Le va Desde ahí Abren el juego Con ese pase largo Me parece Que la quiere enganchar Por dentro Pone bien el cuerpo Limpio Sin faltar Y gana la posesión Tienen que seguir Atacando de esa forma No les queda otra Que salir a buscarlo O no Donaldo Es así Lindo centro Desde lejos La juega profunda Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Skoko Skoko La distribuye Por el costado derecho Es un pase Ahí va Gol Apareció En el minuto Justo para definir New Soul Boys El equipo Vuelve a meterse En el partido Recuperaron la posición Del balón Y salieron Con velocidad Y resolución Aplaudan señores Así es como se hace Un contraataque Perfecto Me parece Que se viene Un cambio A ver A ver A ver Hay un jugador Preparándose Para ingresar Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder Este equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad Se reanuda En el encuentro Con empate En el marcador New Soul Boys Ahora tiene Todo a su favor Si quiere salir A buscar el partido Este es el momento Escuchen Vuelve por mucho Cis de las tribunas Es importante Vener la concesión Pero si en ningún momento Buscan lastimar al rival ¿De qué te sirve? ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Y te metió El misilazo Y se fue Un excelente pase Por apuntidad Puede recibir Semejante pase Debe tener ganas De llorar Por haberlo desaprovechado Palestino Realiza otra Modificación Saca del balón Y respiran Por el momento ¡Epa! Justito Entre seta Y corta Ese avance El técnico Míralo Está desesperado Tirando manotazos Al aire Ya no sabe Cómo pedirle Que vayan todos arriba Gran pasa A través de la defensa Se prepara para darle Pero por favor Así no puede ser Escocó Abre muy bien La defensa Con este pase Y Sobsay Me parece Sí Fuera de juego ¡Qué bien lo vio! ¡Qué bien lo vio! Ganaron Un tiro libre Pelicosísimo Y esto puede ser El último tiro largo Del encuentro El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Todavía queda tiempo Para este tiro libre Señores Está un poco lejos Pero nunca se sabe Le pegó Le pegó Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Grítalo Esto es una locura Es un carnaval Es una manía Aplaudan como yo aplaudo Y no dejen de aplaudir Un gol sencillamente Portentoso Ya lo conocemos Este hombre No lo para nadie ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante! Un gran disparo Y un tremendo gol Si no lo cubren bien En esa distancia Siempre termina convirtiendo Pitazo final Es impresionante El espectáculo en las tribunas Final Final del encuentro Palestino Tuvo que sufrir muchísimo Para conseguir